... Marcelo y la señora de la Nueva Uniria hace poco más de dos años en un lluvioso día de septiembre. Ha sido un gran aporte al Centro de Docencia de Ciencias Básicas en el área de matemáticas. Y hoy presentan uno de ellos, uno de sus aportes, el cual corresponde a un sistema dinámico de evaluación. Y hoy presentamos el proyecto de innovación docente, que se titula el sistema dinámico de evaluación. Los que estamos trabajando en este sistema dinámico de evaluación somos Esteban Aguilar Romero y Marcela Cardo. Bien. ¿Se tengo el control? Bueno, como todos sabemos, en matemáticas tenemos muchos problemas con respecto a estos cuatro puntos que mencionamos. Los primeros tres son los conocidos, la tasa de evaluación en matemáticas, el nivel de aprendizaje de los reprobados y las consecuencias que trae todo esto para la formación general. Y recientemente hemos identificado un nuevo que corresponde a la utilización de recursos virtuales de manera indiscriminada. Bien sabemos, YouTube. Si bien no es que esté mal, cabe decir que lo que nos complica bastante de esto es la utilización de la anotación que nos cambia todo. Entonces, nosotros utilizamos una anotación en matemáticas que la articulamos en la reunión de coordinación a los alumnos y a estudiar de recursos que no son de la universidad, se sale de la anotación matemática que nosotros utilizamos. Bien, entonces, con respecto a la propuesta que vamos a presentar, esta contempla tres grandes puntos. Una plataforma virtual, que consiste en la plataforma Moodle, que si no es la mejor plataforma virtual de enseñanza, es una de las mejores. A esta plataforma Moodle le instalamos un plugin que se llama Wiris. Y también está la autoevaluación que los alumnos deben realizar constantemente. También hay que decir que la autoevaluación es bien significativa para los aprendizajes de los alumnos. Bien, en Moodle, en particular, nos permite hacer cuestionarios online, que tienen una suerte de aleatoriedad, pero es con respecto a las preguntas. Por ejemplo, si tiene cinco preguntas, lo que hace Moodle es repartirlas, las revuelve. Y Wiris lo que hace es potenciar estos cuestionarios online, haciendo que la pregunta se transforme en una pregunta dinámica. Entonces, ahora voy a mostrar cómo funciona, a grandes rasgos, una pregunta dinámica y nosotros la transformamos en guía dinámicas. Bien, entonces, esta es la que fue nuestra página. Y este es un cuestionario que nosotros les implementamos a los alumnos durante el segundo semestre. Tengo que decir que esta se implementó al curso BINCEL17, Algarapara Ingeniería. Bien, en particular, este cuestionario contempla siete preguntas. Entonces, es una guía con siete preguntas. Entonces, esta pregunta se crea en Moodle, es un cuestionario online. Y lo que hace Moodle es, estas tres preguntas que están acá, que son de esta, en particular, de esta primera pregunta, que tiene tres preguntas, es reordenarlas. Entonces, eso es la aleatoriedad que tiene Moodle. En cambio, lo que hace Wiris, que es el plugin que se instala a Moodle, es que este objeto matemático que está acá, que es una función, la puede cambiar por una función, que en este caso es una función racional, que es una división de funciones. La puede cambiar por una función irracional o por una cuadrática, en realidad, por cualquier función que uno pueda tener en matemática. También cambia los parámetros que tiene esta función. Ese numerito del menos cuatro, el cinco, el tres, todo eso los cambia. Puede cambiar también la letra X, cambiarla por la letra U, porque se acostumbran a los alumnos que la función irracional con la X, y no, siempre es así. Y también puede hacer dinamismo sobre el enunciado de la pregunta. Entonces, aquí dice la función F, es una función par, la podemos cambiar por una función impar, función creciente, etc. Entonces, eso es lo que potencia Wiris a los cuestionarios que tiene Moodle incorporado. Bien. En Moodle, permite crear varios tipos de preguntas. En particular, esta es una pregunta de alternativas. También se pueden hacer otro tipo de preguntas. Bien. Lo otro que potencia a nuestro proyecto, es que si el alumno finaliza el intento, o sea, termina de hacer su cuestionario, y vuelve a rehacer este cuestionario, la función que está acá, lo más probable es que cambie, porque eso es lo que hace lo dinámico. Puede cambiar la función, puede cambiar el enunciado de la pregunta, en vez de función par, la cambia en función impar. Entonces, cada vez que el alumno haga una pregunta nueva, va a ser una pregunta totalmente distinta a la anterior. Lo que nos abarca un gran parte de todo lo que uno quiere preguntar. Como siempre quiere preguntar, qué es lo que es un par impar, creciente, decreciente, etc. Entonces, en una pregunta se abarcan bastante contenidos. Y entonces, aquí supongamos que el alumno está respondiendo a este cuestionario, y se da cuenta que la primera etapa de la segunda más, la tercera, está bien. Entonces, lo nuevo, digamos, es que esto tiene retroalimentación, y trae todo el desarrollo y el ejercicio. Esto, todo esto que está acá, lo tuvimos que programar con Marcela, y es bastante tiempo que hubo esto para explicar Marcela. Y esta retroalimentación tiene que ver con el ejercicio que está resolviendo. Entonces, si vuelve a resolver el ejercicio, esta nueva retroalimentación tiene que ver nuevamente con ese ejercicio. Lo otro bueno que tiene es que, como nosotros estamos haciendo acá, toda la anotación que utilizamos para resolver el ejercicio es la acordada en coordinación con los colegas, en la que tenemos semanalmente. Bien, entonces, esta era un tipo de pregunta que corresponde a una pregunta alternativa que fue de verdad o de falso. Otro tipo de preguntas es de completación. Entonces, aquí hay una pregunta donde se les pide el recorrido al alumno, y el alumno tiene que rellenar la pregunta acá con un editor de ecuaciones, que es similar al editor de ecuaciones de Windows. Entonces, no sé, no sé, no sé, como por aquí. Un poquito más, un poquito más. Que se vea el editor, por favor. Ahí. Ese editor de ecuaciones que es similar al que tiene Microsoft Word. Entonces, aquí el alumno puede ingresar fracciones, puede ingresar exponentes, raíces, matrices, puede ingresar el símbolo infinito. Bueno, en este caso, ahí el alumno ingresó el intervalo abierto 1-2, también interpreta todas estas notaciones que uno utiliza bastante en matemáticas. De hecho, el motor matemático que tiene el WIRIS es bien potente. Entonces, y nuevamente, el alumno comprueba sus resultados. Y está malo porque el ejemplo no se resolvió, digamos. Pero aquí está nuevamente el desarrollo del ejercicio, que tiene que ver con la pregunta, por supuesto. Y otro tipo de pregunta. ¿Sigo? Aquí solo tienen que ingresar números o letras que nosotros le tenemos que decir al alumno. Entonces, en este caso, esta es una pregunta en contexto. Entonces, se les pregunta por costo y por el porcentaje que tiene que ver con la pregunta. Entonces, aquí se les pregunta por la imagen de ese número y aquí se les pregunta por la pre-imagen de ese número. Entonces, el alumno responde la pregunta y nuevamente, gracias, comprueba sus resultados y aparece nuevamente la solución con respecto a esta pregunta. Entonces, vuelvo a repetir, si el alumno termina su intento, vuelve a regresar el ejercicio, va a cambiar todo. Va a ser todo distinto, pero toda su respuesta que tenga acá tiene que ver con el ejercicio que está resumiendo. Bien. Gracias. Beneficios para nosotros, para los docentes, y hay beneficios también para los estudiantes. ¿Cuáles son los beneficios para los estudiantes? Mejora los hábitos de estudio, porque están constantemente trabajando. Desarrolla capacidad de autobalación, si está desarrollando, está autovaluando. Y el respeto del ritmo de trabajo individual de los aprendizajes. Y para nosotros los docentes, hay información estadística para la mejor toma de decisiones. Nosotros hicimos todo un catastro de lo que pudimos hacer durante este segundo semestre. Material directo tecnológico y una gran base de datos, porque por cada pregunta, yo digo que son infinitas preguntas que se generan a través de ese cuestionario online. Bien, ahora nos voy a dejar con la profesora Marcela Cardocho, que va a seguir la presentación. Hola, Coneo, buenos días. Me toca seguir a mí. Entonces, yo les voy a contar lo que pasó con la implementación de este proyecto y los resultados que obtuvimos. Ya para que tengan una idea del tiempo en que se ejecutó y con los alumnos que se ejecutó y todo eso. Entonces, primero las etapas de esta implementación son cuatro, que consiste en la construcción de preguntas. Construir una pregunta que forma el cuestionario no es tan simple, porque primero hay que tomar la decisión de cuáles son las preguntas más importantes para nosotros como docentes del centro. Primero, hay que crearlas, luego de crearlas, hay que programarlas y luego de programarlas hacemos una revisión matemática de toda la programación y hacemos una revisión ortográfica de toda la redacción, ya para que salga un producto bueno. Luego de eso, implementamos las guías dinámicas. Según la unidad que estamos viendo, seleccionamos las preguntas que son relevantes y les armamos un set de preguntas, que eso se llama una guía dinámica, que tiene alrededor de siete preguntas cada una. Luego hicimos un análisis de resultados y aquí estamos en la difusión de nuestros resultados, que por primera vez lo estamos compartiendo. Entonces, trabajamos, esto fue hecho para la asignatura BAE 017, que es álgebra para ingeniería, con todas las ingenierías del campus. Eran 257 alumnos que estaban en ese curso, eran nueve paralelos. De los 257 alumnos que nosotros inscribimos en la plataforma, bueno, bajaron porque algunos se retiraron, algunos no fueron a clase. Y en realidad los que trabajaron efectivamente con nosotros, que nosotros verificábamos que estaban trabajando, eran como 150 alumnos. Los contenidos que nosotros potenciamos fueron dos, números reales y funciones. No logramos cubrir todo el programa de la asignatura porque es demasiado trabajo. La idea es trabajarlo en varios semestres para completar todas las unidades. O sea, nosotros este semestre trabajamos con números reales y funciones, que son bien importantes para nosotros. Bueno, en total construimos cinco guías dinámicas, más o menos de seis preguntas cada una. Estas eran de verdadero y falso, de ingresar la respuesta, de completación. Como les mostró a Esteban, también teníamos de alternativa y algunas de emparejamiento. Que eso no lo esperamos mucho. Y ahora voy a ir a los resultados. Lo ejecutamos durante la primera prueba parcial y la segunda prueba parcial. La primera, voy a contar un poquito para que estén en contexto. En la primera prueba parcial nosotros evaluamos dos contenidos. Que eran dos unidades, lógica conjunto y números reales. La parte de lógica conjunto se trabajó de la manera que lo hacemos como regularmente, que es con guías de papel, de guías de aprendizaje que nosotros les desarrollamos y que mejoramos todos los semestres, pero de papel las subimos a Cibedum. Y la parte de números reales, además de esas guías de aprendizaje, que son las que hacemos en PDF, las potenciamos con las guías dinámicas. Ejecutamos la primera prueba y estos fueron nuestros resultados, que no fueron nada de adelantadores, como verán. Aquí abajo están los grupos y están los promedios que sacaron los cursos en cada una de las pruebas. Y es un desastre, ¿cierto? Por eso nosotros siempre nos estamos exigiendo más y más y más. Entonces, la barrita en realidad está mostrando la cantidad de intentos que hizo cada grupo por resolver esta guía. Entonces podemos ver que en realidad, al principio no fue mucho, hay cursos que prácticamente no trabajaron. Pero vemos que entre estos destaca el grupo 9. De manera significativa, fíjense que los promedios que obtuvieron en la primera prueba están todos entre el 2 y el 3. Entre el 2, 5 y el 3, 1. Y el grupo 9 tiene un promedio de 3, 7, que todavía no es azul, pero no es tan mal. Y fíjense que los intentos que ellos realizaron por resolver cada guía, volvieron a los 100 intentos. Y si cada guía tenía 6 ejercicios, andan por los 600 ejercicios diferentes que hizo ese grupo de 20 alumnos. ¿Se fijan? Entonces el trabajo que hicieron ellos fue alto. Además de todos los otros recursos que les entregaron. Y fue un poquito desalentador de que luego los cursos lo trabajaron, pero igual algunos hay, aquí hay unos de 40 intentos que fue bastante bueno. Entonces, ¡ay, que me borran el porcentaje! No importa, me acuerdo. Entonces nosotros tomamos esa prueba y la separamos. Separamos, dijimos ya, miremos qué pasó específicamente con la parte de números reales que se trabajó en las guías dinámicas y específicamente con lo de lógica y conjuntos que no se trabajó con guías dinámicas. Me acuerdo de los porcentajes. Entonces, vemos que aquí, esta parte del gráfico representa al 76% de los alumnos que tuvieron mejor rendimiento en la parte de números reales que se trabajó aquí, que se trabajó con guías dinámicas. El 76% de los alumnos tuvo mejor rendimiento en la unidad de números reales. El 5% de los alumnos tuvo mejor rendimiento en la parte de lógica y conjuntos que no se trabajó con guías dinámicas. Y aquí iba el 19% que estaba en un rendimiento equilibrado, que no nos decía nada. Pero nosotros aquí nos empezamos a dar cuenta, entre el grupo 9 de bachillerato, de su salto en el promedio, y aquí cuando separamos el gráfico, cuando separamos la información, nos dimos cuenta que esto estaba dando un resultado. Entonces, nos fuimos con más ganas a la segunda prueba parcial. Aquí está. La segunda prueba parcial era de los contenidos que evaluamos eran funciones. Entonces, no todos los grupos participaron como nosotros esperábamos. Por eso en el análisis incluimos las tres carreras que más participaron. Porque ahí podíamos sacar buena información. Que fueron mecánica, electrónica y bachillerato. Tenemos una nueva revista. Y vemos que hay dos barritas por cada carrera. La primera barrita nos muestra la nota que tuvieron ellos en la primera prueba parcial. Y la segunda barrita es la segunda prueba parcial. La segunda prueba parcial fue toda incluida en la guía dinámica. Todos los contenidos que se valoran. Entonces, vamos a mecánica. Que de un promedio 2.3 subió a un promedio 3.9. Electrónica, de un promedio 2.8 subió a 4.1. Que es un gran salto. Es más de un punto. ¿Ya? Y bachillerato subió de un 3.7 a un 4.3. Bachillerato no subió tanto. Creemos que no subió tanto porque bachillerato fue el grupo que más participó para la primera prueba. Igual subió, pero no tanto. O sea, se nota aquí que va más o menos una creciera equilibrar. Pero igual es mejor. Ah, sí. Es que es un... Ya, entonces estamos ahí. Esto nosotros nos dejó muy satisfechos. Algunas conclusiones que sacamos. Para ser más o menos breves. Tenemos claro que existe una correlación positiva entre la utilización de esta plataforma y los resultados académicos que los niños están teniendo. Los jóvenes. Otra cosa, entre comentarios con alumnos, ellos valoraron mucho y agradecieron este trabajo que hicimos para ellos y por nosotros. Porque al ser hecho por nosotros, nosotros cautelamos que toda la notación, todo el énfasis que ponemos en cada ejercicio sea el que vemos en clase. Y es el que todos los profesores coordinados vemos en clase. Y algo que nosotros fue fabuloso, que neutralizamos por un momento, el uso indiscriminado de YouTube. No es malo que lo usen como dejo este amplio, sí es malo que lo hagan indiscriminadamente. Porque después nos encontramos con los alumnos en las oficinas que tenemos que estar aclarando los videos de YouTube que se contradicen con lo que nosotros vemos. Que cruzan la notación. Entonces, por esas unidades, el alumno prácticamente no lo va a utilizar. Y lo otro, que a mí me parece muy satisfactorio y muy beneficioso, es que todo esto que hicimos es para un trabajo autónomo, fuera del aula. Nosotros siempre nos esforzamos por mejorar las clases en el aula. Siempre estamos tratando de hacer cosas nuevas en el aula. Pero nuestros alumnos se van y, en cambio, con esto nosotros pudimos ver efectivamente si estaban estudiando, cuánto estaban estudiando y hacerles mostrarles a ellos mismos que había un beneficio directo. Tuvimos algunos alcances no esperados. El servidor colapsó. Y eso fue terrible. Pero no fue tan terrible porque la ingeniera que nos estaba ayudando en esto nos dijo que el colapso fue porque había muchos alumnos conectados. Entonces, en realidad fue como una pena que nos dejó contentos porque quería decir que varios alumnos estaban interesados en trabajar con esto. Otras cosas que unificó el trabajo con algunos cursos de tutoría. Algunos alumnos nos contaban que con sus tutores de la unidad de apoyo a aprendizaje trabajaban estas guías en tutoría. Entonces, los queríamos alinear con lo que nosotros estábamos trabajando y eso nos sirve. Nos sirve que trabajemos siempre bien alineados. Y algunos errores de escritura que nosotros a veces identificamos en las pruebas pero los estudiantes no los identifican. Porque aquí todo el tiempo el estudiante está comparándose con los resultados. Entonces, él todo el tiempo se está autoevaluando y tratando de identificar en qué se equivocó. Cuando la retroalimentación no le satisface al alumno, nos mandaban mensajes por la plataforma o correos electrónicos. Y aquí hay uno que nos pareció gracioso comunicarse. Y lo voy a leer. Hola, querida profesora. Estoy muy, pero muy enojadito porque estaba haciendo perfectamente la guía y la página me rejó que tenía mal el último ejercicio y no ganaré mi medallita por un error de la página. La medallita es una... Claro, que le regalamos para cuando logran un 7 en una de las 10. Entonces ellos luchan por su recompensa. Y aquí podemos ver que son chiquititos todavía, pues son de plenar, entonces... Ya, a ver. Aquí quiero explicar el error, que es lo que a nosotros nos parece importante. Quiero explicar qué. Aquí el alumno tenía que trabajar sobre una función y tenía que determinar el recorrido. En el recorrido... Por favor. En el recorrido... En el recorrido... Sí, ¿correcto? En el recorrido aquí el alumno tiene que poner aquí raíz de 18. Entonces, en realidad lo puede escribir como 18 elevado a un medio. Pero para que el 18 quede elevado a un medio, en un medio tiene que estar entre paréntesis. Entonces el alumno pone 18 elevado a un medio, pero como no pone en paréntesis, esto representa 18 elevado a 1 y dividido por 2. Por lo tanto, para él está bien escrito, pero está malo. Entonces, el motor matemático que tiene esto... ¿Se fijan? Entonces está malo. Y ahí él se da cuenta que está malo. Y uno le explica... Y eso. Voy a seguir. Esto ya para finalizar. Voy a saltarme un poquito las dificultades y voy a cerrar con esto. Que es lo que nosotros... Por lo que vamos a concluir. Creemos firmemente que los esfuerzos que realizamos los docentes para que los alumnos logren buenos aprendizajes se desvanecen si nuestros estudiantes no desarrollan un trabajo autónomo, autocrítico y con responsabilidad fuera del aula. Entonces, con esta iniciativa nosotros tratamos de trabajar sobre eso. Esperamos entregar constantes desafíos a los estudiantes para que se involucren de manera protagónica en su aprendizaje. Y ahí estaban los alumnos estudiando con tatables del celular, computadores, grupos, solos, como quisieran. Muchas gracias. 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 ¿Poquito tiempo me dije? ¿Preguntas? Hola. Buenos días. Buenos días. Felicitaciones. Y una pregunta. ¿El uso de esas actividades inédicas era a base voluntaria? ¿Ustedes los impulsaban o llegaban a una forma? O sea, lo difundimos y era voluntario. Si el alumno quiere hacerlo, no. Sí. Porque no es con nota. Porque el alumno siempre busca la nota, pero esta era sin nota. Así que era voluntario. Era voluntario. ¿Y hay alguna forma de explicar por qué el Grupo 9 ha usado tantas veces? La primera difusión que hubo. Es que la difusión en el Grupo 9 llevamos, le pedimos a los alumnos que llevara su computador, su tablet o el celular en su defecto y lo hicimos con ellos en clase. Dedicamos una clase completa a hacer eso. Mejor difusión. Mejor difusión. Sí. En particular en mi grupo. En el Grupo 1. Y me tocó la sala audiovisual. Y no hay wifi. No llega el wifi ahí. Entonces no tengo internet. No. Hay internet, pero hay internet para el cable. Mi computador no tiene el cable para el RJ45. Así que... No puedo. La incluso de Tatiana también. Ella también ha sido el tiempo de... Por eso estaba entre los ejemplos de los grupos que más trabajaron. Y hay salas que no tienen wifi. Y si hay salas que no tienen wifi, lamentablemente algunos lo miraron desde el data. Y tampoco me voy a afectar porque tiene la entrada antiguo. El mío tiene el solo HDMI. Y tampoco. Así que fue malo. ¿Qué competencias mínimas tiene que tener el docente para... Oye, se sabe de alta matemática. La competencia mínima... Depende del contenido. Depende del contenido. Sino que la construcción del... No. Yo pienso que... Alguien que se parte de matemática puede programar. Es súper fácil porque... Por ejemplo, programar... Que sea un número aleatorio. Uno coloca aleatorio de uno al cinco y la número aleatorio entre uno y cinco. Y así la pasa. No, no. Yo te digo... No respecto al contenido, sino que a generar una... Un sistema similar puede ser con otra... Hay que tener... Hay que trabajar un poquito en Moodle. Ya. Y si usted va a programar en su especialidad, digamos, tiene que tener un conocimiento acabado de su especialidad para programar. Y yo creo que... No, no es tanto. Siendo especialista en la... En el tema, digamos... Yo creo que con una capacitación mínima uno puede programar porque lo difícil es la especialidad. Que es lo que no tiene cualquier programador. Ya. Ahora, un comentario propio, digamos, respecto de lo que ustedes están diciendo. Como, a lo mejor, una buena noticia para algunos de los problemas que tienen. La Universidad está en proceso de renovación de la tecnología y la innovación. Y de aquí a tres o cuatro meses, probablemente, cuando lleguen los estudiantes, va a haber Wi-Fi prácticamente en todos los lugares. Va a haber iluminado. Y las zonas de alta densidad se están instalando en equipos de mucha capacidad. Incluso para las tecnologías nuevas, como es el triple 800-211-AC, que logran velocidades hasta de 1.000 ms en las máquinas que traen la tarjeta. Y lo otro es que se está instalando un sistema de... ¿Cómo podríamos decir? De vigilancia y supervisión de los contenidos. Por lo tanto, en ciertas horas se van a restringir para las cuentas de estudiantes los accesos a YouTube, a Facebook, etc. Eso va a quedar dirigido a la hora de clase, especialmente. Dentro de los lugares de los que están trabajando. Eso viene prontamente y es una buena noticia. Gracias, señora. Gracias. Bueno, en honor al tiempo... En honor al tiempo, me están sobrando por acá que después, como ya los conocen ustedes, que son los que han implementado esto, pueden seguir indagando, si no te han interesado, porque hay que continuar con el programa. Disculpen. Personalizado. Bueno, la siguiente charla, la voy a compartir Paula Marín, que es el médico de terminario, que es colega del Campus Patagonia, que es casi dentro de los inicios del Campus Patagonia, por varios años trabajando allá, una excelente profesional, es de estos comentarios al pasar, que es la creadora de una actividad que se hace de extensión respecto a la ciencia de sala de los padres, y en función de eso, y bueno, la pasantía que también tuvo en Estados Unidos respecto a temas similares, ella, en el marco de un proyecto de innovación en docencia universitaria, el año pasado, viene a contar esta experiencia que se convirtió, que la denomina Educación al aire libre, experiencia de la naturaleza. Gracias Juan Carlos, buenos días a todos, ya me presentaron, yo simplemente agradecer la oportunidad y la invitación que nos realizan como Campus Patagonia para estar aquí hoy día presentando algo yo creo que radicalmente diferente a lo que ustedes hacen, ¿cierto? Yo más que nada hago ciencia, llevo una forma especial de hacer ciencia, pero creo que también se circunscribe a las metodologías activas de aprendizaje que a lo largo de esta jornada se pretenden mostrar o evidenciar a la comunidad educativa como formas para que ellos también incorporen a su quehacer profesional. Entonces, la presentación del día de hoy la hemos denominado la Educación al aire libre, la experiencia de la naturaleza, y lo que básicamente voy a hacer a lo largo de esta presentación es primero introducirnos, dar una fundamentación teórica, y luego precisar o detallarles las experiencias que tuvimos en el Campus Patagonia en este ámbito. Yo estoy aquí de frente, pero en realidad somos un grupo bien multidisciplinario, con dos colegas y amigos, de los cuales nos hemos unido, dado nuestro contexto regional y hemos ejecutado varias actividades, tanto de forma informal como formal. Así que, dicho lo anterior, comencemos. El objetivo de esta presentación es socializar con ustedes las experiencias pedagógicas en la Educación al aire libre que realizamos en el Campus Patagonia mediante el uso de metodologías activas, esperando poder proporcionarles a ustedes orientaciones metodológicas para que puedan ser implementadas. Básicamente, es darle alguna sugerencia que, en alguna medida, pueda facilitar la implementación de estas metodologías. Entonces, y esto, como señalé, como que nosotros, el campo patagonia, ustedes saben que es bastante, tiene una corta data, una corta edad, y nosotros, de forma informal y de acuerdo a nuestras motivaciones y a nuestros gustos, nos empezamos a unir, empezamos a trabajar. Pero no fue hasta dos años atrás, en 2014, en que hemos formalizado este que hace, esta implementación de metodologías activas, a través del financiamiento de instrumentos que existen dentro de nuestra institución. Como lo son, por ejemplo, desde la dirección de vinculación con el medio, un proyecto de extensión, al que denominamos cuentacuentos, formas y sonidos de la naturaleza, y, recientemente, en el año 2015, un proyecto desde la BASIC, ¿cierto?, a la dirección de aseguramiento de la calidad, que denominamos sustentabilidad y responsabilidad social en el currículo, implementación de metodologías activas de enseñanza y aprendizaje, centraje en los estudiantes, que incorporen las competencias sello número uno y número cinco de nuestra casa de estudios, ¿ya? Ahora bien, estamos hablando de competencias sello que tiene la Universidad Austral, y no sé si todos las conocen, las reconocen, pero son cinco, y, básicamente, en las cuales nosotros nos sentimos, ¿seis? Seis. Perdón, sabemos. Para vos, ¿quién son cinco? Estás conocido. Bueno, en de esas, nosotros pusimos especial énfasis, o nos sentimos identificados puntualmente con la competencia número uno y la número cinco. ¿Qué es lo que dice esta competencia número uno? El demostrar compromiso con el conocimiento, la naturaleza y el desarrollo sustentable. Eso para nosotros es categórico. Es muy motivante y nos identifica mucho. Y, a su vez, la número cinco, la que dice con la de actuar con responsabilidad social. Ahora bien, sabemos, no sé si algunos han tenido la fortuna de visitar nuestro campo. Es muy bonito. Sabemos que en el campo, bueno, nosotros trabajamos en el campo Patagonia, ya lo señalamos, con estudiantes tanto de la carrera de Pedagogía en Educación Básica como del Centro de Formación Técnica por su carrera de los Técnicos de Turismo de la Naturaleza. ¿Qué es lo que trabajamos? La implementación metodológica de actividades del aprendizaje, en la cual combinamos esto que le llamamos, o que está formalizado, como la educación al aire libre, y lo que se denomina aprendizaje servicio. Vinculándonos también con nuestro entorno social. O sea, si estamos haciendo patria en una región tan extrema como Aysel, es necesario y pertinente el poder vincularnos con los actores sociales que también existen en la comunidad. Y por eso, y lo denominamos en sus comentarios, y en este caso fue el Instituto Teletón, que justo coincidió que abrieron una nueva sede en Coyhaique, el Ministerio de Medio Ambiente, un instrumento de financiamiento que proviene del Ministerio de Medio Ambiente que se llama Fondo de Protección Ambiental, y lo que ustedes ya conocen más que nosotros, la Escuela de Talentos Alta Huás. ¿Qué es lo que es la educación al aire libre? ¿Cierto? Y la educación al aire libre requiere de métodos y herramientas que son distintas a una ola tradicional. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está integrado en este nuevo escenario al aire libre? Un espacio natural abierto, amplio, donde el estudiante se puede mover libremente, donde se experimentan emociones, hay distracciones, por cierto, también, pero también existe un factor sorpresa. Que todos, en forma integrada, nos permiten condicionar un aprendizaje basado en la experiencia misma. Este es un aprendizaje vivencial, que no precisamente se destaca por la entrega de información ordenada y sistematizada, como siempre lo tenemos dentro de una ola tradicional. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros queremos hacer especial énfasis. Es decir, lo que nosotros pretendemos es una teoría constructivista sociocrítica. ¿Ya? Donde, aprovechando estas cualidades o características innatas que tenemos, sobre todo, a temprana edad, como es la curiosidad y la capacidad para resolver problemas, pretendemos que nuestros estudiantes sean los propios constructores de sus conocimientos. Que ellos tengan un rol activo en la construcción de aprendizaje significativo. Donde nosotros, bueno, yo soy veterinaria, pero no soy formalmente pedagoga, pero donde nosotros nos transformamos en un mero facilitador y no en un proveedor de conocimiento. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Está claro? Ahí traje esta cita de Albert Einstein, porque me parece bastante, en que dice que, bastante pertinente, y descubrido de lo que hacemos, en que, él le señalaba que yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender. Y eso es lo que nos identifica bastante. Por tanto, a través de esta experiencia directa, ¿cierto? Somos capaces, además, adicionalmente, de entregar una educación afectiva y valoriva. Que no está solamente centrada en el saber hacer, sino que, fundamentalmente, en el saber ser y saber convivir. ¿Ya? Y que, adicionalmente, desarrolla comportamientos y actitudes transversales, como son el trabajar en equipo, aprender con otros, pero también aprender de otros. ¿Ya? Lo que nos va a permitir que ese estudiante, a su vez, pueda, le entreguemos toda esta herramienta, estas competencias, para que también se desarrolla ellos, íntegramente, en sus ámbitos personales y también laborales. Y esto es lo que también pretende un currículo basado en competencias, ¿cierto? En que ellos puedan ser capaces de tener toda esta habilidad para desarrollarse mejor, en su quehacer profesional, pero también en su quehacer personal. Ahora bien, ¿por qué educación al aire irile? Y eso viene también de entender el contexto regional, el lugar físico, geográfico, en donde se sitúa el campus. Y aquí cabe destacar, no sé si todos sabían, que la región de Aysén es la región a nivel nacional que posee más áreas silvestres protegidas. Concentra cerca de un tercio de la superficie nacional de tierras destinadas a la protección del área silvestre, a la conservación del patrimonio natural, que está representado en 18 unidades, entre parques, reservas y monumentos naturales que están a 15 minutos de nuestro campus. Por tanto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es aprovechar ese gran patrimonio natural, que es propio de nuestros estudiantes allá, coyaquinos, ayseninos, generando en ellos este sentido de pertinencia de identidad local. El que se sientan identificados con una región, que los empodere y que los haga sentir orgullosos y partícipes del devenir de la construcción de su sociedad. Pero además, adicionalmente, debemos señalar que el campus Patagonia es un campus emergente. Ya tenemos, ya lo señalé, 4 o 5 años de vida desde que ya estamos con los dos edificios ya bien instalados. Pero no tenemos facultades, unidades como tienen ustedes. Somos muy poquitos en capital humano, bastante reducido. Por tanto, nos tenemos que, nos hemos visto obligados y gustosamente forzados a vincularnos interdisciplinariamente. Y es así como nuestro equipo está conformado con Juan Carlos, que es un ingeniero, y Daniela, que es profesora de lenguaje. Entonces, esa necesidad también que le brinda a nuestro contexto regional nos ha permitido innovar en la educación con, creo yo, excelente, o humildemente, con excelentes resultados. Y entonces, ¿qué es lo que permite esta educación al aire libre? El brindarle ese escenario natural o entorno al estudiante para que a través de la observación y la exploración de todos sus sentidos pueda construir sus propios significados. Con el mero hecho de caminar descalzo, por ejemplo, en un sendero en una reserva, para lograr la interpretación de flora y fauna, que son contenidos que ellos deben manejar propios de su asignatura. Y también la meditación, la reflexión, el tener este espacio, de reflexionar acerca de lo que ha experimentado, por ejemplo, a lo largo de ese sendero, de los sonidos, de los gustos, de los tactos, de las texturas que perciben. Pero además, porque estamos concientizando, estamos haciendo que ellos tengan conciencia de lo que están experimentando y el aprendizaje que están construyendo. Solo de esa forma va a ser algo más permanente, tal vez más significativo para ellos. ¿Dónde estuvieron en reflejar todas estas experiencias? Ya lo dijimos, en este proyecto de extensión, en el cual trabajamos con alumnos de pedagogía en educación básica. Señalarles a ustedes que esta es la única carrera de pregado de ciclo completo que se desarrolla en la universidad. Y trabajamos con los alumnos, tanto de primer y segundo año, de la asignatura de competencias comunicativas y la organización a la lectura de escritura. ¿Qué es lo que trabajamos? Un ciclo de cuentacuentos, ¿cierto? En donde a nuestros estudiantes de pedagogía les pusimos en valor en nuestro patrimonio natural. Y les enseñamos acerca de la biodiversidad regional que poseíamos. ¿Cuál era este rico patrimonio natural que teníamos? A través de una planificación, sesión a sesión de estos cuentacuentos, donde ellos además lo hicimos protagonistas del proceso creativo. Ellos seleccionaron, bueno, nosotros designamos un poco, conectamos los cuentos que íbamos a relatar, pero ellos diseñaron o construyeron el cómo los iban a presentar, en qué contenido iban a hacer énfasis y cómo lo iban a hacer. Por tanto, ellos se sometieron a una planificación clase a clase, donde se prepararon cada uno de los objetivos de aprendizaje, los recursos pedagógicos que iban a necesitar y dicen que había una actividad de aprendizaje posterior a la presentación del cuentacuentos, que fue lo que hicimos. ¿Ya? Entonces, presentábamos el cuentacuentos, luego teníamos una actividad de aprendizaje y, bueno, también dimos espacio para la convivencia, ¿cierto? Para relacionarnos con esta gente. Y esto es lo que pretende un enfoque curricular basado en competencia. Entonces, los estudiantes lo experimentaron en primera persona. A su vez, en el proyecto de aseguramiento de la calidad, trabajamos con los alumnos que les señalé de la carrera técnica de turismo en la naturaleza, tanto los alumnos del primer y segundo año, para la asignatura de ecosistemas y biodiversidad de Chile, donde trajimos a expertos. Yo creo que eso es necesario también, el tener estas influencias externas, de gente que es más especializada, ¿cierto? Y este experto le hizo talleres de educación al aire libre. Es como ellos abordar, por ejemplo, sus futuras guías que pueden tener con sus clientes o con operadores turísticos, como a través de estas salidas a terreno, para nuevamente valorar esta biodiversidad regional. ¿Ya? Lo importante fue que ellos recibieron la instrucción de educación al aire libre y luego diseñaron como parte de la asignatura que iba a ser evaluada una ruta interpretativa local con aquellos hitos que a ellos les pareciera pertinente, tanto históricos, culturales, sociales o como naturales, y se transformaron en monitores. ¿Monitores de qué? De un campamento, el campamento de biodiversidad, que también como profesores de Campos Patagones nos adjudicamos, un fondo de protección ambiental, en que era un campamento para la comunidad de Senina y ellos fueron los monitores. O sea, ellos después en terreno, guiaron a todos esos asistentes que fueron 60, les contaron los cuentacuentos y hicieron actividades de atención con ellos. O sea, les enseñamos ciertos contenidos, pero ellos después replicaron en su gente. Y, por último, señalarles entonces que también en esa misión que tiene la Universidad Austral de posicionarse en una ciudad, pero entre proveer un servicio, vincularse con la comunidad, nosotros lo intencionamos y fue así como siempre salimos publicados en los medios regionales. Fue muy difícil en el centro, lo hicimos. Pero señalar de que sí, que nos hicimos partícipes de venir de esa sociedad o de esa comunidad aisenina, también, bueno, en aquellos instrumentos que tenemos como institución, fue una muy linda experiencia. Nuevamente, le doy las gracias a todos ustedes. Ahí están todas las referencias bibliográficas de lo que hemos conversado hoy día y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. ¿Preguntas para Paula, su proyecto? Bueno, yo soy uno de los privilegiados que ha tenido la oportunidad de entrar allá, en el campo muy bello, sobre todo, y ahí está en la naturaleza. Ahora, la pregunta es, ustedes no necesitan ir muy lejos, salen del edificio y ahí está la naturaleza, pero ¿a dónde, qué tan lejos geográficamente hacían estas experiencias? O sea, es que en la ciudad de Coyhaique tenemos un monumento y dos parques, dos reservas, perdón, que están al lado, a 20 minutos. Entonces, no lo hacíamos in situ en el mismo campo, sino que 15, 20 minutos, 30 minutos y vamos a una reserva y ahí hacíamos las clases. Pero estamos dentro de una vía de área semestre protegida bajo Jona. Donde todos los elementos naturales están conservados en su máxima expresión. Hola, ¿cómo alinean con el clima? ¿En qué periodo de la semestre según se meten aquí? ¿Cuál es la semestre científica? Es que no sentimos que debemos lidiar con el clima, porque es parte de nuestra realidad. O sea, llueve, treme o relampaguez, salimos a Jona. Sobre todo los estudiantes de turismo y la naturaleza que eligen esa carrera y que están dotados de un equipamiento de ropa, zapatillas, que sí les permite adaptarse a esas condiciones. Pero eso no es impedimento, o sea, es parte de nuestro vivir. Y la asignatura es primer y segundo semestre lo trabajamos a lo largo de todo el año. Hola. ¿Cómo evaluaban a los alumnos? ¿Cómo evaluaban eso? Bueno, en el caso puntuante los alumnos de turismo y la naturaleza lo hicimos a través del diseño de esta ruta interpretativa local. En que ellos, en grupos, diseñaron una ruta interpretativa y la iban describiendo, poniéndole un título, el nivel de dificultad, cuánto duraba, cuál era el público objetivo y cuáles eran los hitos a lo largo de ese recorrido en los cuales se iban a ir deteniendo y iban a tener un relato. ¿Ya? Un relato que podía ser histórico, cultural, patrimonial, biológico, lo que ellos decidieran conforme a sus propios gustos y motivaciones. Ahora, en el caso puntual de comunicaciones, de competencias comunicativas, fue una nota, ellos tenían que planificar porque era una dentro de las unidades de aprendizaje para su asignatura. Entonces, una de esas planificaciones también fue evaluada para propósitos del curso. ¿Eso? Un aplauso entonces para el programa. Y un par de anuncios que deberían haber sido algunos dados previamente, pero Janet me pidió que le dijera yo. Esta asistencia, esta jornada, tiene certificación por la asistencia y también por la presentación. Para la certificación por asistencia a las jornadas, la idea es que ustedes firmen afuera donde está Francisca atendiendo a la gente en la mañana y en la tarde. Entonces, cuando lleguen en la mañana, independiente de que de pronto tengan que salir a hacer otras cosas, a hacer otro asunto, idealmente pudieran compartir con nosotros todas las experiencias, por supuesto. Pero la idea es que tener la firma mañana y tarde para poder contabilizar la asistencia y poder tener los certificados correspondientes de parte de la SIG. Otra cosa que les queremos contar y comentar es que se está grabando y se están transmitiendo online las jornadas. Si hay algún proyecto que se va a presentar que necesite todavía resguardar cierta seguridad y que no pueda ser publicado, entonces es importante que se acerquen para informarnos y poder suplar la grabación en ese momento. Están también, dado que, por supuesto, más de un proyecto nos puede generar cierta curiosidad que va a bajar el tiempo que tenemos para preguntar y el tiempo que tenemos para comunicarnos con las personas de los proyectos, están abiertas y disponibles las salas del primer piso para poder sentarse a conversar cómodamente con quienes quieran seguir conversando acerca de un proyecto, cómo se realizó, cuáles son los resultados, etc. Hay también afuera, a disposición, café, agua, fruta, por si quisieran también analizar la conversación o alguien necesite agua, café o fruta para no resistir esta mañana. Me dice aquí Oscar que no olviden que están teniendo arruinos para los interesados en la tarde y lo ideal es que puedan tener un computador con el software, aunque ya tenemos algo en el computador que hay ahorita. No hay problema, todos, pero tengan un computador después de ir. Y tenemos también, además del taller de arruinos, tenemos otro taller. En la tarde, esto comienza a las dos y media, metodologías de aprendizaje más servicio de Daniela San Juan también del campus Patagonia, para que no lo olviden. Creo que eso es todo ahora. Así que, en esta modalidad en que profesores presentan a profesores de manera más informal, adelante. Juan Carlos Gómez de física y me corresponde presentar a mi colega Janina Omo la evolución de los que vamos a ocupar en física 2 o 4.23 y me voy a reposar aquí de una escala y de boca. Porque, como centro, le apoya a todos que se refiere el equipo dice que le está regalando un pasaje de un viaje al interior junto con Paola que está acá en la ciudad. Así que, la campaña es donde se presenta una vez. Caminamos. Gracias. Buenos días, caballos. Voy a presentar, como dice el título, la evolución de los que vamos a ocupar en física 2. Física 2, que es mecánica de fluidos y termodinámica. Esos son los dos grandes temas que se abarcan. Este es el contenido de curso si bien tenemos mecánica de fluidos y termodinámica lo dividimos siempre en tres grupos mecánica de fluidos, calorimetría y propiedades térmicas de la materia y luego la primera y segunda ley de la termodinámica. ¿Ya? Los objetivos de estos trabajos grupales que voy a contar un poco cómo nacieron de un proyecto de innovación para el año 2012 de la profesora Paola con Juan Carlos Osorio que bueno, los objetivos del trabajo grupal y los primeros fueron encontrar las relaciones entre variables termodinámicas trabajando con datos de la estación meteorológica emplazada en el edificio 6000 aquí en el campus Miraflores y los estudiantes tenían que encontrar la relación de las variables y realizar un trabajo de investigación sobre el funcionamiento de las máquinas térmicas estos primeros trabajos se llevaron a cabo mediante tareas y el porcentaje asignado a las tareas era bajo los estudiantes al final de estos trabajos como acotación preguntaban por qué era tan poco el porcentaje que se les asignaba estos trabajos y que ellos sentían que aprendían mejor de esta forma ¿ya? entonces para los años siguientes 2013 en adelante se evaluaba de la siguiente manera las tres pruebas tradicionales escritas etc y al final del semestre un trabajo grupal para el primer semestre por ejemplo se pedía trabajar en la aislación térmica de las viviendas ¿ya? pero estos trabajos ellos debían construir una maqueta diciendo cuál era el motivo de la aislación y qué materiales proponían ellos para aislar la vivienda estos materiales tenían que ser de reciclaje no podía ser un material que vayamos a Zoyman y compramos la lana mineral etc tenían que investigar qué elementos ellos podían utilizar un elemento de reciclaje para aislar la vivienda ¿ya? como ven ahí un techo aislado con paja ¿ya? bueno la pluma que siempre se le ocurre hay algunos con estos los conadrillos que son las botellas de plástico rellenos con las bolsas plásticas ¿ya? y además tenían que hacer un papelógrafo ¿ya? donde indicaban toda la parte teórica y el porqué de los materiales que ellos habían escogido y además los cálculos del flujo de calor en la vivienda ¿ya? estos primeros trabajos se centraron en calorimetría ¿si? para el segundo semestre como podemos aprovechar el buen tiempo el trabajo grupal que nuevamente abarcaba los contenidos de calorimetría y termodinámica en la confección de un colector solar ¿ya? el colector solar es una máquina térmica que transforma la energía térmica en cualquier otro tipo de energía ¿ya? ellos hicieron este este colector la cocina o la parábola el colector parabólico el horno solar y este es el colector para elevar la temperatura del agua ¿ya? este semestre el año 2012 como el porcentaje de evaluación era poco ya en 2013 y 2014 se le dio el mismo porcentaje que las evaluaciones parciales todo un 25% al trabajo grupal ¿qué fuimos mejorando? el método de evaluación porque los estudiantes muchas veces hacen trabajo grupal aquí las autos juegan a matemáticas y los cálculos necesito tal nota en el trabajo grupal y estoy listo con ese mismo ¿ya? para que eso no suceda entonces el trabajo grupal se evalúa una primera semana de un trabajo presencial en clase de investigación ellos deben investigar se les entrega libros computador el profesor está presente para cualquier duda que tenga y luego ellos tienen que entregar un informe aparte de crear el aparato y al final la tercera semana de trabajo es la semana de evaluación ¿ya? y la evaluación es una como ven tienen que probar el colector los estudiantes y los profesores van haciendo preguntas acerca de lo que está sucediendo ¿ya? ellos deben tener claro la física involucrada en estos elementos de esa forma se evalúa aquí tenemos el semestre 2014 primer semestre hicieron un motor Stirling trabajamos en conjunto con taller 3 de electrónica ¿ya? algunos funcionaron otros fue nefasto el 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 bueno ahí tenemos algunos que funcionaron como ven la temática del el el grupal es utilizar material de reciclaje ya no se hace devolución en dinero de algún material que ellos usan tampoco se usa como excusa es que me compro algo como ven en materia de reciclaje ya este trabajo resultó yo creo que bien bueno sin embargo tuvimos el el problema entre comillas que fue después del paro de estudiantes justo quedó el samba y el trabajo grupal hubo muchas excusas de que ahora tenemos pruebas que no se que que un montón de cuestiones ¿ya? algunos grupos como el de este motor ellos trabajaron durante el paro y llegaron casi con el motor listo ¿ya? otro grupo a la marcha de trabajar como sugerencia de los colegas del curso que cosas vamos a mejorar dentro de la evaluación agregar la co-evaluación porque como un trabajo grupal para agregar una co-evaluación y quizás implementar otra evaluación más dentro del trabajo grupal ¿ya? y el semestre ¿qué pasó? bueno hicieron un conector solar ¿ya? aquí tenemos un elemento y ¿qué viene para este año? recientemente aunque el centro adquirió una cámara térmica ¿ya? la tenemos hace poquito estamos calibrando la cámara etcétera estas fotos son de ayer ¿ya? las fotos del edificio de electrónica una foto hierro ¿ya? es una infrarosa ¿qué queremos hacer con esta cámara? queremos que los estudiantes analicen estas imágenes y propongan bueno aparte de toda la física que esté involucrada que ellos deban analizar la imagen ver qué está pasando y quizás llegar a plantear alguna ecuación esto tiene que ver con el flujo de calor ¿ya? y cómo implementar esto a través de un un ABP o un que causaba problemas en el segundo semestre el primer semestre sería de toda la investigación cómo aplicar y qué es lo que se va a hacer y el segundo semestre sería la implementación del proyecto ya queremos imágenes térmicas de todo tipo de vivienda para que ellos se den cuenta y esto es lo que queremos hacer llevar la vida real al aula que se den cuenta de las construcciones cuáles están bien construidas aisladas técnicamente las viviendas sociales las viviendas no son tan sociales etc ¿ya? ese es el proyecto que viene bueno este semestre postulamos un proyecto de innovación si si sale o no sale no va a depender de la implementación de este proyecto ¿ya? y es otro preguntas ¿cómo funciona la motivación de los estudiantes a tener que construir algo que a lo mejor por lo que no están familiarizados les cuesta o enganchan a la quimera con el tema y nada enganchan a la quimera sí se motivan un montón para construir cosas para investigar el trasfondo del asunto ahí ya la motivación decae un poco falta ellos son buenos para construir y buscan y buscan y llegan con algún aparato extraterrestre que hayan encontrado y lo hacen pero si uno le pregunta ¿y qué está pasando ahí en ese momento? falta un poco de motivación de saber por qué funciona esa manera aparte de cómo construir claro esta es la curiosidad ¿y cómo se les ocurre que podrían comenzar mejor esa parte tratar de desarrollar porque eso les pasa en todas las áreas? claro por eso se deja la primera semana que es de investigación ellos tienen que proponer un proyecto y ahí dentro de la propuesta comenzar a investigar cómo funciona y eso bueno es evaluado aparte de cuando presentan su proyecto ellos ya saben en lo que están más o menos más y al momento de evaluar físicamente el instrumento que ellos construyen se les hacen las mismas preguntas casi que iban en el informe y ese de una evolución o si sinceramente no lo investigan es que estaba guay gracias 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 bueno felicitaciones yo he tenido la grado quiero comentar he tenido la grado de trabajar en el equipo de visitador creo que reforzar la idea de que la exposición de la cámara es de gas potencial igual estaba pensando también el trabajo colaborativo con la por ejemplo por ejemplo ¿vas a alguna ocasión de tu punto de redirnos cable o una conexión bueno dice a propósito para que veamos que sucede si por supuesto siempre está y estamos abiertos a trabajar con como lo hicimos con taller 3 de electrónica que fue súper bueno que salió te quería preguntar sobre las evaluaciones al principio comentaste que había un tema de porcentaje sobre a qué se le daba mayor consideración si pudieras hablar un poquito más sobre eso como jugar con las convenciones o otras formas de evaluar que en principio el porcentaje del trabajo grupal era 10% bueno que eran las tareas que se le asignaban y el trabajo de investigación y luego fue encrechendo por las mismas críticas de los estudiantes que ellos como decía Mariana que a ellos les gusta se motivan en crear cosas entonces bueno le dimos el mismo porcentaje que la evaluación es un 25% y la evaluación del trabajo por último fue la entrega de un informe que se les dijo cómo tiene que ir qué debe llevar etcétera corregido por los tres profesores que éramos todos los grupos y la evaluación del funcionamiento también una interrogación al grupo a los integrantes del grupo y también evaluó por los tres profesores ellos tenían tres notas entonces y sacaban un promedio de esas tres notas con cada uno con la misma rúbrica con una rúbrica de evaluación y queremos agregar que fue lo que concluimos por ejemplo este semestre la co- y auto-evaluación que también sería interesante porque siempre pasa que uno trabaja mucho y otro poco con las interrogaciones por ejemplo nos dimos cuenta eran grupos de tres o cuatro y se interrogó a todos los integrantes al azar y él tenía la nota de todo el grupo entonces ellos mismos se criticaban por qué no estudiaste qué pasó y ellos mismos tenían una mala nota porque ellos sabían pero sus compañeros y así se asignaban ¿alcanza de cira? Ana María ¿alcanza de cira? Ana María ¿alcanza de cira? Sí, hola ¿alcanza de cira? había estudiantes que estaban en física 2 pero no estaban en taller 3 en ingeniería sin electrónica entonces ellos tenían una visión distinta del problema porque en taller 3 el tema del taller 3 era energía fundamentalmente la energía eléctrica porque la carrera de ingeniería sin electrónica entonces teníamos el inconveniente de que había grupos de trabajo que sí estaban en física pero no estaban en taller 3 que eran electrónicos entonces vamos vamos de pasado y eso es un poco producto de todos los temas de que se autoriza que tomen asignaturas sin prevención cuando no están los prevención etcétera entonces eso dificulta un poco el trabajo colaborativo que se puede desarrollar entre las asignaturas de ciencia básica y las asignaturas de los talleres de la especialidad entonces hay que coordinarse muy bien hay que trabajar un poquito más de lo normal para poder efectuar una posterior evolución correcta dentro de los objetivos ese momento por lo demás nos resultó bastante muy bien para los que estaban en paralelo con los corrales muchas gracias gracias